Bueno, aumentos, ¿por qué? Aumentos por la devaluación, una devaluación realmente histórica. Y si hablamos de historia, lo invitamos, por supuesto, al que más sabe, que siempre nos visita, Patricio Lons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? A ver, ¿cuál es la devaluación acumulada, y me da miedo preguntarlo, desde prácticamente que nació la Argentina hasta ahora? Me imagino que los ceros hay que multiplicarlos por muchos. Mirá, sí, del 35 a la fecha se sacaron 13 ceros. Se lo comenté a Javier Mirey, él me dijo, no, pero calcular que de 1810 a 1935, dos ceros más, 15 ceros. ¿15 ceros se sacaron desde? 1810 a la fecha, ¿cierto? Entonces, vos pensá que, para que te des una idea, un presidente sudamericano más o menos están 200 mil pesos mensuales. El sueldo de un presidente norteamericano. No, un presidente nuestro. A nuestro. Argentino, paraguayo, chileno, más o menos, es lo que debe ganar el presidente. No, no es tanto, ¿eh? No, no, para ser presidente de la Nación, no. Pero 200 mil pesos, agregale 15 ceros, estás hablando de que si no le hubieses quitado los ceros, el sueldo se mediría en trillones, sería imposible sostener. Fíjate cómo se devaluó que, por ejemplo, un virrey, date una idea, ganaba 8 mil pesos por año. Fíjate lo fuerte que era la moneda, con 8 mil pesos el tipo tenía un sueldazo. Un esclavo ganaba 200 pesos por año. Los esclavos en América Española eran rentados. Porque el rey, como estaba en contra de la esclavitud, les obligaba que se les pagara un sueldo. Pero fíjate cómo se devaluó. Vos calculá que la moneda nuestra... O sea, ¿cuánto se acumuló la devaluación desde 1810 hasta ahora? Y 15 ceros. 15 ceros te da... 50 mil. No, como 500 millones por ciento, una cosa así. Cifras gigantescas. Habría que ponerlo en un graph, todos los números, para darte una idea. Para que te des un día, un real de 8. Vamos a buscar elementos de mensura, porque lo que es difícil es comparar. Bueno, habría que comparar productos de la época con productos actuales, ¿no es cierto? Pero es muy difícil, harina o un terreno, podías comparar. Pero un real de 8, que era la moneda nuestra, que era dominante, el real de 8, para que me ajusto, vale hoy en valor numismático 100 euros. 4.500 pesos. Todos esos ceros fueron los que sacamos. Todos esos ceros fueron los que íbamos perdiendo. Es increíble. Desde 1810, evidentemente la devaluación marcó nuestra historia económica, por lo menos. Y política, porque a ver, la economía es una ciencia social. También digo, a ver, esto es lo que han hecho los políticos desde 1810. Bueno, lo que pasa, para entender lo siguiente... Pero, ¿por qué? Esto es porque nos hemos endeudado desde siempre. No, porque nacimos endeudados. Podés pensar lo siguiente. La moneda nuestra que se emitía en Potosí, en Alto Perú, en Bolivia, éramos un solo país. Esto siempre hay que aclararlo. Éramos un solo país, de acá hasta México. Teníamos una misma moneda que se llamaba real de 8. Esa moneda imperaba... ¿Tú se llamaba? Real de 8. Yo le digo a todos los televidentes que busquen en Google real de 8 y se van a encontrar una sorpresa increíble. Esa moneda dominaba todo el mercado de Asia. Si vos querías comprar en China, tenías que ir con esa moneda. Pero esa moneda también imperaba en España, obviamente. Reino de Sicilia, que estaba emparentado con España. Y luego en toda Europa. A punto tal que llegó hasta el Báltico. Los rusos, para comprar en China, usaban la moneda española. Porque si vos querías comprar en China, o le querías comprar al Imperio Otomano, o sea, al mundo árabe y musulmán, tenías que ir con moneda española, que era la moneda internacional. Esa moneda internacional se acuñaba acá, en el Potosí, Alto Perú, hoy República de Bolivia. Fíjate cómo hemos cambiado. Entonces, cuando nos fragmentamos en 20 países, se fabricaron 20 monedas sin respaldo. Pero además, primero, no tenías el respaldo de la unidad continental. No tenías el respaldo de España. Y no tenías el mercado de Asia, que se lo quedaron los ingleses. O sea, el primer resultado de la independencia de América fue la pérdida de los mercados de Asia, que se lo quedaron, evidentemente, los británicos. Entonces, vos tenés que tener una idea de que, fíjate, la economía de Perú, para que te des una idea, que es una de las economías que están medidas, antes la independencia era 15 millones de pesos duros, 120 millones de reales, más o menos. Esa economía bajó a la decimoquinta parte. O sea, 8 millones de reales. Yo creo que llegué a época. Está bien, Patricio. Y nace Perú, nace con deuda. San Martín toma la primera deuda externa del Perú. Rivadavia toma la primera deuda argentina, que duraron casi un siglo. Y se pierde toda esa unidad monetaria, y se pierde toda esa capacidad económica, se pierden los mercados. Y en 1825, todos los nuevos estados americanos, que éramos antes uno solo, firmamos un tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña. O sea, ya con Bernardo Rivadavia, en Bernardo Rivadavia empezamos a endeudarnos. Nosotros, Uruguay también quedó endeudado, porque acordate que Bernardo Rivadavia era presidente también de Uruguay, en su momento. Y después los libertadores de Colombia también endeudaron a lo que es Colombia. Patricio, repirá, un segundito. Pará. Incorporamos también, porque Rosana está con un economista, también muy importante para incorporar, ya que hablamos de devaluación, vamos a hablar también de historia, pero también de la actualidad. Ro. Sí, estamos con Leandro Moral Fonsín. Y el tema es, a ver, frente a estos antecedentes, ¿cómo estamos parados hoy en día? Bueno, a ver, es interesante la perspectiva histórica. Yo creo que cuando uno lo mira en el largo plazo, la historia de la Argentina está asignada por la volatilidad. No importa cuánto fue la devaluación en muchísimos años, sino que ante la volatilidad que hemos tenido, en ese sentido Argentina ha sido un país que cuando hoy ves la relación de inversión con respecto al PBI, cuando vos ves el tejido de las capacidades productivas y por qué no se han dado los saltos de escala, tiene que ver con que hemos tenido sucesivas crisis que han asignado con volatilidad al devenir económico. 1975, 1982, 1989, 2001, son crisis que además tienen una característica interesante, van dejando sedimentos de problemas estructurales que no se resuelven. En 1975, en el Rodrigazo, vos no tenías a la población de Lamba viviendo en barrios marginales, con tanta gente viviendo con problemas de hacinamiento, de servicios públicos, etc. Esa pobreza que va quedando estructuralmente, le agrega un componente de presión muy fuerte a las crisis que después llegan más al día de hoy. Cuando hoy estamos enfrentándonos a una situación de 4 meses de corrida cambiaria, donde ya sabemos que el salario no va a recuperar la inflación de este año, donde vemos que la inversión de las pymes está detenida, donde vemos que la cuestión cambiaria, la cuestión monetaria están tan tensas, ¿qué pasa a los demás abajo? ¿Qué pasa a la clase media, a la clase media baja y a la clase pobre? Yo me remonto al 2002, que es el recuerdo más inmediato que tengo de una crisis tan grave. ¿Cuál fue peor? ¿Peor de qué? ¿Peor de las dos situaciones económicas del país? ¿La de hoy o la del 2001? No tiene nada que ver esta situación con la del 2001 en términos de sus características, empezando por lo siguiente. Nosotros llegamos al 2001 después de 4 años de recesión que se inició en 1998. En ese momento, la economía, teníamos la convertibilidad, que hacía que muchas deudas, tanto de familias como de empresas, estén en dólares. El 2001 fue una crisis absoluta de todo el sistema. Fue una crisis social, fue una crisis bancaria, fue una crisis cambiaria. En este momento nosotros nos estamos enfrentando al inicio de un proceso recesivo que, de no mediar correcciones económicas, puede ser muy complejo en años venideros. Puede ser muy compleja esta situación hacia 2021, 2022, si hoy no se pone un poco el Estado adelante de la situación y deja de sobreestimar lo fiscal y empieza a pensar en que la economía real no está funcionando, que el consumo está cayendo, que no hay perspectivas de inversión, que el gasto público está atado de pies y manos porque te acercaste, tal vez no tan necesariamente al Fondo Monetario hace algunos meses, que te está limitando los grados de libertad para hacer política económica. Y en el medio de todo eso estás entrando en una rotonda de decisiones económicas de la que no salís, en la que generás desconfianza permanente tanto a esos agentes del mercado, quien quiera que sea el mercado, pero es el que toma decisiones que repercuten con nuestra moneda, y también desconfianza hacia adentro. También desconfianza en la gente de a pie que, por ejemplo, ustedes recién estaban mostrando, la gente que va a cargar en afta, la gente que va al supermercado, la gente que le llega a las boletas de servicios, y que tiene que destinar más su presupuesto mensual en esas cuestiones, resignando otros gastos que son procíclicos en la economía. Recién uno de los testimonios decía que dejaba de ir al cine, por ejemplo. Eso implica menos trabajo para la gente que vive en el rubro del cine, o en el rubro del teatro, o en el rubro del nocio. Y tantas cosas que se van recortando para poder ajustar el sueldo y que rinda realmente a fin de mes. Ahora, Rojo, aprovechamos que lo tenemos también a Leandro, para el tema de lo... Por ejemplo, el gobierno hizo hincapié en el turismo, como uno de los sectores que, bueno, que en realidad le anda muy bien y va a ir cada vez mejor. ¿Esto es así? ¿Qué recomendación, qué tip das a aquellos que están por viajar o que ya han comprado algún paquete, hay que pagar con tarjeta de crédito, de débito, comprar moneda local, dólar? O sea, ¿cómo manejarse con eso? Yo no soy asesor financiero en sí, pero lo que puedo ver del turismo hoy es que con este dólar se complica muchísimo el viaje al exterior, o se complican muchísimo los gastos de tarjeta que están atados a dólar, a euro, etc. En ese sentido, se ve y se espera una recuperación en el margen de lo que es el turismo local, pero ahora bien, hay que tener en cuenta que incluso en años pasados, en el año pasado o en el anterior, la inflación también pone en jaque a las cuestiones vinculadas al turismo. Hay plazas en la Argentina, en la costa atlántica y demás que el precio que se maneja de alquileres, que se maneja de gastos en gastronomía y en espectáculos y demás, presiona mucho el bolsillo de las personas. Y en este sentido, cuando uno inicia una etapa de contracción económica o de recesión o demás, empieza a ver que el consumo va bajando. ¿Qué puede pasar este verano teniendo en cuenta esta contracción que se está empezando a ver hoy? La actividad en junio cayó 6,7%, la industria ha caído el 8%. Todo eso repercute, se están empezando a ver los primeros efectos en el mercado laboral. No tanto en el índice de desocupación, pero sí lo que podemos ver es que hoy son mayoría los monotributistas, hay una pauperización de las relaciones laborales. Y el 60% de los monotributistas facturan en torno a los 14.000 pesos, cuando la línea de pobreza está casi en 20. En 20. Entonces, cuando uno empieza a pensar en cómo están diagramadas esas cuestiones que hacen al tejido social de consumo y de activación económica, retomando la pregunta del turismo, y uno las perspectivas no las pone muy arriba para lo que puede ser la próxima temporada. Igual para el que viaja al exterior se va a encontrar a lo mejor, teniendo en cuenta los índices de inflación de acá, no hay mucha diferencia. Yo estaba mirando una lata de gaseo, o sea, lo que sale acá, que sale casi 50 pesos y es casi un euro. Es que hoy lo que te corrige es el tipo de cambio, porque vos vas a Europa. ¿Qué es lo que sale en Europa? Un euro. Vos vas a Europa. En Europa la inflación está en torno del 2% anual aproximadamente. Si vos viajaste, no sé, en el 2013 y volviste a viajarnos, por ejemplo, en el 2017, capaz que... El valor de los hoteles, ves que no cambió mucho porque tiene baja inflación. Pero cuando a vos te cambia el tipo de cambio y vos necesitas más pesos para comprar los dólares o euros que hacen que accedas a un alojamiento, a un billete de tren, a la entrada de un museo, lo que sea, hace que se vuelva cada vez más difícil hacer el viaje al exterior. O sea, Europa, Miami, Brasil... Claro, pero compitiendo con una inflación acá que también es sucesiva y constante, porque acá hay una remarcación constante también. Entonces también uno se encuentra con que muchos precios que uno dice, y al valor del euro es muy caro viajar al exterior, uno también se encuentra con que acá vivir es muy caro todos los días. Sí, porque también la señal de precios en relación al turismo tiene que ver con eso. Digamos, ¿cuánto va a ser la inflación de este año? En función de esta corrección cambiaria, que tiene un efecto en precios, que hay un pasaje a precios y se está observando. Incluso me pasa con colegas, con colegas muy buenos, de los que aprendo mucho, que no podemos en nuestros modelos determinar cómo va a terminar la inflación este año. Hasta hace un mes estábamos hablando de una grave inflación en torno al 30, 31, 32%. Hoy ya estamos diciendo, si es 35, capaz que la estamos sacando barata. Cuando uno ve que esta volatilidad y esta incertidumbre sobre los precios de la economía empiezan a tener efecto en las variables de todos los días, es cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, saliendo del turismo y yendo más a la economía real. Hay empresas que están suspendiendo las entregas de mercadería o de proveedores que están suspendiendo las entregas de insumos para este lunes o este martes. ¿Por qué? Porque no tienen precio. Antes de entregar, prefieren frenar y remarcar. Y estoy hablando de empresas distribuidoras de placas de madera para la construcción de muebles, estoy hablando de empresas distribuidoras de vinos, estoy hablando de supermercados. O sea, los autos. Y hablar de las ventas online. Las ventas online están la mayoría congeladas, te ponen no tengo stock y uno se da cuenta que en realidad la estrategia es esperar. O consultar precio por inbox, como si fuese un secreto de Estado. El precio del producto lo tenés que consultar especialmente y va cambiando en función de la decisión del oferente. Claro, eso es tremendo. Es una economía muy atada al dólar. ¿Qué hacemos con ahorro ni hablar? Ya me parece que hablar de ahorro es para unos pocos privilegiados. Pero la gente yo creo que se ha atado demasiado y ha salido masivamente a buscar respaldar sus pocos pesos en el dólar, inclusive haciendo pequeñas cadenas de compraventa hasta domésticas, si se puede decir, para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Mirá, a mí tu pregunta me parece excelente porque me permite introducir la respuesta con un concepto que es, es psicótico que estemos mirando todos los días del precio del dólar. Y me pasa a mí como economista de estar, estamos pendientes todos los días de cómo es la evolución. No se puede tener una economía en la que nuestra preocupación sea un precio, porque el tipo de cambio no deja de ser un precio de la economía, un precio que es por demás importante, por supuesto, y no se esté discutiendo modelo productivo, y no se esté discutiendo cómo generamos valor agregado y cómo generamos empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Atado a lo que vos me estás diciendo, ¿por qué Argentina es tan importante el precio del dólar? Para empezar, porque vos tenés una estructura productiva muy dependiente de insumos extranjeros. Entonces, si vos tenés, no sé, el aluminio que está atado al dólar, el acero, el plástico, que están atados a precios internacional, te remarcan y te suben a vos como empresario, vos lo que haces, ese aumento de costos, es trasladarlo a precios. Ese traslado a precios, por supuesto, que repercute en la inflación. Ahora bien, no todas las cadenas de valor están atadas a dólar, pero en Argentina, y como se decía recién con una perspectiva histórica, la volatilidad ha sido tanta que cuando uno ve movimientos en el dólar que son poco naturales, digamos, esto de que de 31 a 34, de 34 casi a 40, cuando uno ve eso, la persona que tiene que ponerle precio a un alquiler, que no está atado al dólar, pero tiene que fijar ese precio, el peluquero que tiene que fijar el precio de un no transable, como es el corte de pelo. Ese tipo de servicios, que no necesariamente tienen insumos en dólares, no es que se dolarizan, pero sí que reaccionan a esa inestabilidad, o sea, las perspectivas, si yo tengo una perspectiva de que la inflación va a ser más alta, me voy a cubrir subiendo precio. Entonces, estamos atados al dólar por una cuestión productiva, y también el fracaso de sucesivas políticas económicas para controlar la volatilidad argentina, hace que los agentes actúen en consecuencia. Ahora, para volver a la perspectiva histórica, Leandro, Rosana, vamos a consultar a Patricio. Nosotros siempre vivimos atados al dólar, esta psicosis por el dólar. ¿Cuándo empezó esto? O sea, a principios del siglo XIX, ¿era lo mismo esto? No, era barato viajar, por ejemplo. Me quedé pensando, muy interesante lo que decía el señor Moral Fonsín, sobre lo que va a costar hoy viajar. Bueno, en 1800 vos tenías la Cámara de Comercio con Filipinas, que la dirigía Martín de Alza, que lo fusilan justamente los revolucionarios de mayo, a pedido de los ingleses, para que nosotros perdiéramos ese mercado. Pero vos, desde el Río de la Plata, podías arrancar de acá hasta México, hasta Filipinas, y de ahí hasta China, Japón, la India. O sea, que era barato viajar en ese momento. Claro, porque además dependía de los galeones que hubiese, ¿no es cierto? Bueno, era otro mundo, ¿no? Pero se podía viajar y a punto tal, el tema era más barato también, porque nuestra moneda era la más fuerte del mundo. O sea, lo que hoy es el dólar y el inglés, en aquel momento era el real de ocho y el español. Entonces vos podías llegar hasta China sin mayor dificultad, ¿no es cierto? Esa era la realidad con la que nos manejábamos. ¿Y cuándo empezó esta psicosis? Por el dólar, digamos. Y yo creo que esto comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando ya el dólar se impone por la fuerza como moneda mundial. Bueno, después Bretton Woods, pero ahí tu invitado va a ser más específico, ¿no es cierto? Que ahí donde, bueno, ya directamente desaparece toda forma de patrón oro o patrón trabajo, que era la otra variante, ¿no es cierto? Acá en su momento el peronismo hablaba del patrón trabajo y producción, ¿no es cierto? Que una moneda nuestra estuviese atada a los resultados de la economía. En el fondo la economía y la moneda terminan siempre atadas a los resultados. Vos tenés malos resultados y te dispara el dólar y el euro, ¿no es cierto? Tenés buenos resultados, tenés una economía eficiente y tu moneda empieza a apreciarse año a año y una economía en franco crecimiento termina produciendo una moneda poderosa. Pero bueno, la realidad nuestra tiene que ver con una fragmentación. Esto es cíclico también, o sea, cada tanto estamos, nosotros incluso nos aburren como periodistas también, porque digamos, cada tanto estamos siempre... Cada 10 años tenés repetida la misma crisis. La misma crisis, con algunas características políticas distintas, con distintos gobiernos, pero digamos, es cíclico. No, no cambia, en dos años vas a tener el nuevo abusador del poder que será con otro nombre, pero en realidad, yo voy a decir algo que va a ser más escandaloso, el sistema político nuestro no es auténticamente representativo. ¿Y qué es? Vos tenés ahora un senador diciendo que quiere cerrar las redes sociales, por ejemplo, con un abuso de poder sobre la sociedad. Y vos tenías en la época virreinales del Cabildo, vos eras representante si tenías una actividad concreta, productiva, se te sabía quién era, que eras productor agrario, comerciante, militar, clero, había... Cualquiera fuese la producción, la rama de la producción a la que pertenecías, eso tenía una representatividad. Vos no podías comprar un cargo como se compra ahora. Vos ponés plata y ponés un lugar en la... Pero bueno, digamos, para ver si entiendo, vos estás vinculando, digamos, estas crisis cíclicas a una cultura política. Sí, a una cultura política y una falta de representatividad que tiene el sistema donde ya, fíjate que ningún gobernante realmente representa los intereses del pueblo. Vos pensás que cada gobernante, desde el 83 a la fecha, se va de su gobierno, de todos los colores, hemos tenido de todos los colores en 40 años, se va con el desprecio de por lo menos la mitad de la población. No es que se va con el aprecio de la mitad y el respeto de la otra mitad opositora. No, se va con un desprecio mayoritario. Todos se han ido... Bueno, el peronismo es el que más ha gobernado en democracia, ¿no? Sí, pero todos se han ido con el insulto mayoritario. Acordate que el gobierno de Alfonsín también terminó con una inflación de 6.000%, de si tenemos saqueos. Hoy ya estamos viendo situaciones parecidas, pero lo mismo le pasó al peronismo, que también se fue, o por lo menos se quiere reír, se fue con un fuerte rechazo. Entonces, acuérdate que en su momento, por el año 2001, 2003, hubo unas elecciones donde el 40% de la gente no fue a votar. No fue a votar. Patricio, breve, así vamos, le doy paso al móvil con esto. Comer carne, en esa época, a ver, no sé, principio del siglo XIX... Era nada, baratísimo. Era regalado. Claro, una de las conclusiones que se había sacado era que el gaucho era un hombre muy fuerte por la cantidad de hierro que consumía por el mate y la carne. Y además, el tema que la economía está organizada, que se producía carne en las pampas, ¿no es cierto? ¿El mate tiene hierro? Sí, el mate en Paraguay y Corrientes, carne en esta zona y la minería en Potosí. Entonces, el trabajo del minero estaba compensado, digamos, es un trabajo insalubre, pero tenía muy buena alimentación, o sea, mucho mate y mucha carne que compensaba las toxinas que tiene propia del trabajo de la minería. Entonces, tenías complementadas esas ramas de la producción y lo tenías complementado con el puerto del Callao que te permitía de ahí exportar al mundo, exportar a Asia. Entonces, tenías nuestra economía, era complementaria con la de China. Entonces, vos tenías todo el continente hispanoamericano complementario con el comercio de Oriente, entonces, eso te permitía una mayor riqueza y un mayor ingreso. Vos calculá que los alemanes habían analizado en el año 1804 que un trabajador hispanoamericano ganaba cuatro veces más que el equivalente europeo. Y Humboldt, aquel Marco Polo alemán, dijo no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Entonces, fíjate la realidad y la diferencia de ingresos. Ojalá hoy tuviésemos, aunque sea, el mismo sueldo que un obrero europeo. No, era cuatro veces superior el de un americano al de un europeo. Bueno, Patricio, siempre es un gusto hablar con vos porque además siempre está bueno conocer nuestra historia porque de esa manera también entendemos mucho más nuestro presente. Otro día vamos a hablar también de las cartas históricas. También se encontró hace poquito en un allanamiento una carta de San Martín que después me gustaría hablarlo contigo. ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué? Si eso es posible que esté en manos de un expresidente, etcétera. Hay muchísimo para hablar con vos. Pero hoy queríamos ubicarnos en este tema. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Bueno, invito a todos a mi fanpage. Sí, decílo. Historia con Patricio Lons. Así me pueden dar todo lo que... En Facebook, ¿no? En Facebook. Así me van a preguntar el tema este de la devaluación y cuánto valía nuestra moneda y cuánto se devaluó. Pero estamos hablando de trillones de veces. Sí, es impresionante. Gracias, Patricio. A vos, Gustavo. Rosana.